y esos fueron otros hechos de su interés aquí en cnc noticias en medio de la espesa selva chocoana el el n entregó a una mujer de 39 años que vive en el corregimiento de puerto murillo en el medio san juan al sur del chocó entre abrazos y lágrimas familiares y amigos recibieron a doris murillo una campesina que había sido retenida por este grupo subversivo desde el 5 de enero del presente año para mí se ha sido muy difícil muy difícil porque imagina mis hijos para estudiar en esta semana pues que estábamos en proceso de matrícula no nos puede matricular porque como entonces es una cosa muy difícil para mí muy duro muy duro mientras la defensoría del pueblo seguía los protocolos los minutos eran eternos para doris donde su único anhelo era volver a reencontrarse con sus cuatro hijos yo me estoy imaginando que es una cosa muy muy emotiva muy de mucha alegría que mejor dicho pues especialmente mi hija menor que esa puede estar esperando a la hora que yo llegue para abrazarme 11 años el comandante del frente noroccidental del eln dijo que si se busca la paz el gobierno debe excluir a la población no combatiente donde están involucrando a la población no combatiente en el conflicto con maneras irregulares podría decirlo uno de una forma en que con la presión psicológica a la gente de la región le llegan los abordan le dicen que si no colaboran los pueden llevar a la cárcel le pueden quitar un hijo porque si no hacen algún favor se ponen en peligro su integridad entonces de esa manera están cometiendo una irregularidad y que cree uno que involucra demasiado a la población no combatiente y el hecho es de pensar hasta dónde o cómo vamos a hacer para parar esa situación que está presentando con la población entre tanto la defensoría del pueblo fue la encargada de mediar esa entrega humanitaria valoramos profundamente este gesto humanitario por parte del eln esperamos muchos más de manera que puedan contribuir al anhelo de paz que tiene el pueblo colombiano señor defensor ese llamado que hace también este grupo en no involucrar a sus familiares y en todo este conflicto hemos sido reiterativos desde la defensoría del pueblo en el respeto a las normas del derecho internacional humanitario y sobre todo el principio de distinción es decir la total agenidad que debe tener la población civil en las hostilidades de este sangriento conflicto armado de tantos años en nuestro país de acuerdo con la información entregada por la defensoría el ejército de liberación nacional en chocó liberó voluntariamente cuatro personas entre los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016 andrés traya oliva cnc noticias cnc noticias quito se ha destacado por ser una ciudad de gente alegre y divertida pero esto se ha apacado porque sus habitantes no se sienten tranquilos cuando se movilizan por las calles de la localidad los huecos se están apoderando de las vías generando que los quitoseños tienen que sortear hazañas para no caer en ellos y perder la vida los huecos se han convertido en una problemática de los ciudadanos uno de ellos es este hueco que es causante de miles de accidentes de tránsito y pone en riesgo la vida de los ciudadanos los habitantes han expresado su inconformidad por el hecho y piden una pronta solución verdad que se deterioran mucho en los vehículos porque entra uno golpea sube baja el carrito si es moto más todavía la invitación es para la administración municipal que le coloque como mano dura estos huecos y la verdad que la administración anterior hizo mucho por el pueblito te esperamos que ésta continúe la tarea como se dijo en anteriormente es la invitación listo siente usted que ese nivel tan profundo que están presentando los huecos puede poner en riesgo su vida o la de los acompañantes que usted pueda transportar en el vehículo desde luego que sí porque se le daña como le dije anteriormente se le daña uno el vehículo y de pronto la vida la propia vida de uno sí como es de pronto las motos ya llevan parrillero se puede caer el parrillero sí entonces de hecho que sí esto realmente ha estado muy muy o sea está en mal estado necesitamos que un dirigente realmente sea persona de todo esto y pueda hacer algo realmente por quito gracias a dios pues la alcaldesa que pasó fue una alcaldesa que mostró que que tiene perrengue que tiene que tiene carisma y que tiene personalidad por el pueblo pero si necesitamos que que al menos este alcalde que que está en el en el en el poder ahora mire este problema esta problemática todos los días cuando llueve las personas están aquí paradas y los carros pasan pasan las motos y salen bañados doble veces sí ha sentido que ha corrido riesgo su vida por algún hueco de la ciudad claro es más un día me caí de la moto por un hueco por la cárcel iba volteando todavía está ese hueco allí no lo han podido arreglar y eso presenta un peligro para la sociedad sí entonces qué bueno que que el alcalde si alcanza a escucharme a través de este pueda mandar a subsanar todos esos problemas que que está viviendo nuestro nuestro municipio x2 aquí en quito tenemos el problema que mucha gente va pasando la calle pero viene la moto en el carro y por esquivar el hueco termina atropellando al al transeúnte sí entonces esa sería la la recomendación a la alcaldía que esa persona más de estas cosas están ocupándose en arreglar algunas otras vías que de pronto no tienen no tienen mucho o bueno es bueno sí pero al menos las que son principales que las coloquemos bien bien en buen estado para que podamos transitar sin ningún problema por su parte las autoridades competentes expresan que están trabajando en el tema que su principal prioridad es la de velar por la tranquilidad de la ciudadanía con éxito se desarrolló la actividad lúdico-recreativa liderada por estudiantes del tercer semestre de pedagogía infantil de la universidad tecnológica el chocó dentro de la ética pública y de la convivencia escolar que dictó es importante demostrarle a nuestros alumnos que estos ancianitos merecen el mayor cuido y responsabilidad de los ciudadanos que todavía podemos hacer algo por ellos los invité y los sigo invitando con el propósito de que ellos se familiaricen con la responsabilidad de la edad avanzada como la tienen esta gente acá nosotros creemos que es algo fundamental para la convivencia y paz que aspiramos todos las estudiantes dejaron ver el propósito de la actividad y la importancia que tiene para ellas decimos tenerle pues un rato agradable a los ancianitos acá porque hicimos una reflexión y lo que queremos es que no se olviden de que acá también hay personas de que en algún momento nosotros vamos a estar en estas diferentes edades entonces si dios todopoderoso no nos permite entonces la idea es que ellos compartan y nosotros que nos conozcan que nosotros no solamente trabajamos con niños sino que también podemos traer eso este tipo de actividades acá entonces organizamos los chistes el mejor peinado el mejor verso y invitar a la comunidad que no se olvide que también acá hay personas que realmente lo necesitan algunos han estado muy animados la se les ha notado pues que hay algo diferente algunos se les ve una motivación por por bailar por mirar algo nuevo hay otros que que definitivamente pues no no quisieron responder pero el objetivo que teníamos se cumplió la programación se desarrolló de manera dinámica entre la programación que tenemos el primer punto vamos a premiar el mejor peinado que las compañeras lo están realizando el segundo punto es un mejor baile tercero unos versos cuarto adivinanza y el quinto el mejor chiste y ya por último para terminar tenemos el refrigerio que le vamos a dar a los ancianos si tenemos premios para ellos e invitaron a la comunidad especialmente a los jóvenes a vincularse a estas actividades con los adultos mayores el mensaje que le doy a los jóvenes es que estos ancianos necesitan de nosotros y con la capacidad que tenemos podemos ayudarnos los ancianos beneficiados y quienes disfrutaron de esta programación se sintieron complacidos y agradecidos de las actividades bien y me siento bien y a con bien acompañado pero hay muchas que no han venido pero esperemos a ver qué pasa cómo se está sintiendo y me siento bien mío porque toda la otra vez yo trabajé también está bailando sabrosita hoy está gozando ya que está bailando yo soy yo bailo si bailo no baila bailo y pasecito y no fue hace un pasecito bueno y ahora ya que es un pasecito bueno como se siente contenta bien contenta todavía recordando los viejos tiempos del buen pelo que tiene sí señor cómo se siente con la pelada cuál es el mensaje para la gente no no bien contenta con toda la pelada yo todavía la quiero mucho todas ellas porque todas me sirven y no se muevan porque en contados instantes regresamos con la mejor información aquí en cnc noticias y